Muchas gracias, buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida los principales hechos policiales ocurridos durante la noche en Tegucigalpa y alrededores. Esta madrugada una mujer fue encontrada asesinada y con signos de haber sido torturada en el interior de una casa abandonada en la colonia Habitat en el Valle de Amarateca. La mujer de quien se desconoce su identidad al no encontrarse de documentos personales Según las autoridades, aparentaba una edad entre los 25 y 30 años y fue encontrada en la sala de una vivienda donde su cadáver ya estaba ensabanado. De acuerdo al reporte por parte de Inteligencia de Policía Militar, un semoviente que se encontraba cerca de la vivienda sería utilizado para transportar y botar el cadáver. Se conoció que la malograda mujer fue torturada y al ser atada de sus extremidades fue asfixiada varios desconocidos que al percatarse de la presencia de las autoridades escaparon del lugar. Además, los agentes de investigación encontraron una cantidad considerable del cabello de la víctima que aparentemente los sospechosos también prendieron fuego. Agentes de la Policía Militar, Policía Nacional Preventiva y cuerpos de investigación se presentaron al sector para realizar el trabajo de levantamiento legal. Esta mañana, la víctima aún permanecía como desconocida en los fríos depósitos del Centro Médico Forense Capitalino a la espera de familiares para su identificación. Luego de un tiempo de espera, anoche fueron retirados por sus apesarados parientes los cadáveres de dos estudiantes, del Instituto Héctor Pineda Guarte, atacados a tiros en el sector 10 de la colonia Ato de Enmedio de Tegucigalpa. En medio del dolor y el hermetismo, el primer cuerpo en ser reclamado fue el de Luis Fernando Murillo Torres, de 16 años. Se conoció que el joven Murillo Torres a su corta edad ya era un maestro de baile, mismo que pertenecía al grupo Ato Club, que aglutina a varios jóvenes del sector. Mientras tanto, el cadáver de Flavio Alexander Bonilla, de 20 años, posteriormente también fue reclamado por sus parientes en el Centro Médico Legal Capitalino. Ambos jóvenes estudiantes y amigos fueron atacados a tiros por desconocidos y al dejarlos entre la vida y la muerte, fueron llevados al hospital escuela, donde lamentablemente perdieron la vida por motivos que aún se investigan. Un hombre que perdió sus dos piernas al ser arrollado por una rastra a la altura de la colonia Vía Nueva, al oriente de Tegucigalpa, hoy sus parientes claman por justicia, ya que inexplicablemente las autoridades de la Dirección de Vialidad y Transporte han manifestado que el ahora mutilado resultó culpable. El hombre, identificado como Santo Giovanni Cruz, de 40 años, de ocupación jardinero, regresaba de trabajar y cuando intentó cruzar por la calle, fue impactado por el pesado automotor. El caso ya estaba en la Fiscalía de Delitos Comunes y que el informe de tránsito es el 0064-17. Cuando yo me presento con la abogada en los delitos comunes, en la Fiscalía, lo que ella me argumenta es que en tránsito el informe que presentan es que la culpabilidad es de mi hermano y que en todo caso los daños y prejuicios es en contra de la persona que conducía la rastra. Después me dijeron que había un cierre pasivo del caso porque no ubican a la persona, a la persona en este caso que es la persona que conducía la rastra. Yo le pregunté qué era lo que procedía y ella me dijo que definitivamente, definitivamente ya no había nada que hacer porque ellos no podían hacer más como Fiscalía porque ellos solo se apegaban a un informe de los policías en este caso de tránsito. Por su parte, la humilde madre, identificada como Narcisa Cruz, quien ha permanecido junto a su hijo, hoy pide a las autoridades le ayuden con el problema. Sí, mire, es duro para mí este momento, esto, estas cuatro, seis semanas que tengo de estar aquí con mi hijo, un dolor insoportable, mire, yo les doy rogándolos a ellos cuando mi hijo tenía la pierna derecha infestada, por favor, doctora, llévenme a mi hijo al quirófano, mi hijo se va a infestar la pierna, si me dice, él es diabético, me dice, tiene problemas, pues apóyeme, doctora, le digo yo, tiene posibilidad de usted de pasar, de llevarlo a una clínica privada, si pudiera yo no lo hubiera traído aquí desde un principio, le digo, pero yo quiero que me apoye, por favor, le digo yo. Anoche el servicio de energía eléctrica fue interrumpido en varias residenciales al sur de Tegucigalpa, luego que un vehículo se estrelló contra un poste del cableado público, varios conductores que se movilizaban por el lugar reportaron a la línea de emergencia sobre el aparatoso accidente que mantenía a oscura la zona, se conoció que el conductor de la unidad fue llevado al hospital escuela a bordo de una patrulla policial, luego que perdió el control del volante y se fue a estrellar contra el poste del tendido eléctrico. Un motociclista se salvó de milagro anoche al impactar contra una rastra en el kilómetro 7 por la carretera al sur de Tegucigalpa. El afectado fue identificado como Ramiro de Jesús Ortez Matamoros, quien viajaba en su motocicleta color roja al momento del accidente, mientras que el conductor del pesado automotor fue identificado como Jorge Alejandro Barahona Cruz, de 35 años, originario del municipio de Cedro, Francisco Morazán. Según vecinos, la pesada unidad con placas doble AP 1129 estaba estacionando a un extremo de la vía donde se registró el aparato supercance. Agentes de la Policía Nacional, al ser notificados de lo ocurrido, se movilizaron al sector para realizar el respectivo informe de los hechos. Anoche varios agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, en apoyo con miembros de la Policía Militar, lograron la captura de una pareja en la colonia de Ivagna de Comayagüela, acusado por el delito del cobro del mal llamado impuesto de guerra, según la policía. Norma Moreno, portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión, brinda los detalles. Se ha dado captura a Yakut Hernán Peña Raudales, de 19 años, conocido como el alias de Yakut, y Jocelyn Estefany Rodríguez, de 26 años de edad, conocida con el alias de Pelusa, a quien, según la investigación, es considerada como una de las principales cabecillas del sector de la colonia de Ivagna y alrededores. Son miembros activos de la pandilla 18. Al momento de su captura, pues se les ha decomisado una fuerte suma de dinero y dos teléfonos móviles. Ya se venía dando seguimiento, ya hace o algunas semanas atrás, sobre esta persona, quien se le considera como cabecilla del sector de la colonia de Ivagna, Jocelyn Estefany Rodríguez, quien es conocida con el alias Pelusa, y pues este día ha sido capturada en una acción conjunta con miembros de la Policía Militar del Orden Público. A esta hora de la mañana, finalizamos nuestro recorrido de la noche a bordo de la móvil de emergencia de HSH. Con el apoyo de mi compañero Francisco Quiroz y las imágenes de Omar Solórzano, les deseamos buenos días.